En la frontera entre México y los Estados Unidos se sigue viviendo una crisis. Al mismo tiempo, sigue la entrada de cubanos, sigue la entrada de cubanos. Recordemos que los cubanos seguimos teniendo ese beneficio a la hora de entrar por frontera y todos los días recibo mensajes en mi número de WhatsApp, que es el 305-515-0669, de cubanos que han entrado y salen, ya sea con un parol de dos meses, ya sea con un I-20A, ya sea con un I-20A, con fecha de corte, pero siguen entrando. Sin embargo, la situación para los venezolanos es totalmente distinta. Los venezolanos están siendo expulsados y hace tan solo unas horas el gobierno de los Estados Unidos publicó cómo va a ser el proceso para los migrantes venezolanos. Repito, el gobierno de los Estados Unidos ya publicó cómo va a ser este proceso para los migrantes venezolanos para que tengan acceso a una de estas 24.000 visas de estos parol humanitarios. El primer paso en este proceso explica que la persona que está en los Estados Unidos que va a apoyar la entrada de estos migrantes tiene que llenar una forma I-134, una declaración de soporte financiero para que cada uno de los nacionales venezolanos y sus familiares inmediatos que buscan esta ayuda, incluidos los menores. El gobierno de los Estados Unidos entonces va a aprobar o no a quien envíe, a quien solicite a este venezolano para asegurarse que va a estar financieramente apoyado, que puede apoyar a los nacionales venezolanos, que está dispuesto a ayudar. La elegibilidad, bueno, aquí viene. ¿Quiénes pueden ser uno de estos reclamantes, uno de estos supporters, uno de estas personas que va a llenar, que va a someter esta forma I-134? Puede ser un nacional, un nacional norteamericano, puede ser un residente permanente, un residente permanente temporal, o sea, con una residencia temporal y un residente con condiciones, un no inmigrante, o sea, una persona que tiene un estatus legal, quien mantiene su estatus de no inmigrante y que no ha violado ninguno de los términos de su condición de no inmigrante, un asilado, un refugiado, un parol, alguien que tenga un TPS y aquellos que han sido beneficiados por una acción diferida. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios? Nacionales venezolanos, en primer lugar, o integrantes de su familia que están fuera de los Estados Unidos, que pueden ser considerados bajo parol. Y familiares inmediatos en este proceso incluye esposa o alguna pareja que ha estado viviendo en conjunto nacional de venezolano. En primer lugar, la persona que va a ser beneficiario tiene que ser nacional venezolano y los hijos no casados menores de 21 años. Si el niño tiene 18, debe estar, o sea, tiene menos de 18, debe estar viajando con un pariente, con un guardián o con uno de los padres. Aquí viene todo lo que usted debe tener en cuenta. Si usted es venezolano, le pido por favor que usted lo lea, que usted se informe. Pero el paso más importante que usted debe tener en cuenta es, número uno, que la persona que le está haciendo esta solicitud de apoyo, que está llenando sus papeles, que va a ser aquí quien lo ayude financieramente, quien se hace responsable de usted financieramente, tiene que pasar por un escrutinio del FBI, tiene que tener una residencia. Vieron las condiciones. Miren ustedes cómo lo explica. Por supuesto, si ustedes tienen dudas, evidentemente podemos irla respondiendo a medida que este chat avanza. Es importantísimo que ustedes tengan en cuenta eso, el proceso para los venezolanos. El nacional venezolano no puede haber sido removido de los Estados Unidos en los últimos cinco años, no puede haber cruzado de manera ilegal después del 19 de octubre, es decir, a partir de mañana, no puede haber cruzado de manera ilegal las fronteras de Panamá o México a partir del 19. Debe cumplir con todos los requerimientos, debe encontrarse fuera de los Estados Unidos, debe debe no puede ser residente permanente o tener una doble nacionalidad, o sea, venezolano y uruguayo, venezolano y colombiano, venezolano no puede ser. Este requerimiento no aplica al familiar inmediato. Con el cual, por ejemplo, Daniel Benítez, si fuera voy a apoyar, voy a reclamar. Mis padres son venezolanos, pero mi madre, en este caso, es venezolano colombiano. Bueno, mi padre, al ser venezolano, sí puede venir junto con mi madre, que es colombo venezolana, para ponerle un ejemplo. Y aquí están los requerimientos. Quienes pueden ser? Le pido, por favor, que usted puede ingresar a esta página. A esta página del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos van a buscar procesos para los venezolanos, para ir despejando dudas. ¿Qué se espera para los cubanos en la frontera? Hasta el momento todo sigue igual. A mí no me gusta especular. A mí no me gusta adelantarme. Hasta el momento todo sigue igual. Pero hay un caos. Hay una crisis. Quiero mostrarle estas imágenes. Yadira, ¿por qué esta noticia para los venezolanos? Ha obligado a las autoridades en distintos países a actuar. Y miren, este representante, Tony González de Texas, haciendo alusión a esta crisis de inmigrantes, se queja de la poca ayuda de la administración Biden a las naciones por las cuales hay miles de migrantes pasando. Aquí está, en este momento, como él dice que en la frontera de Guatemala, el presidente de Guatemala se queja de la poca ayuda que ha dado. Que ha dado la administración Biden. Al mismo tiempo, hay miles que se han quedado literalmente atorados, atrapados en la selva del Darién, que venían en camino y se preguntan, ¿qué va a pasar conmigo? Miren este reportaje. Diario de Cuba. Quiero mostrarles brevemente lo que se está viviendo en esta zona. Para quienes no están familiarizados, que es la zona de la selva del Darién. Porque a lo mejor ustedes de la generación que les tocó tuvieron la suerte de irse a Nicaragua, pero hay miles y miles de cubanos que aquí han pasado literalmente los momentos más difíciles de su vida, saliendo desde Necoclí, desde la zona de Turbo, cruzando estas peligrosas aguas y luego llegando a Capurganá, por ejemplo, y comenzando todo ese tránsito por Panamá, por la selva del Darién, cruzando Panamá. Recuerdo que estuve en Costa Rica con los cubanos que en Liberia se quedaron trancados porque Nicaragua cerró las fronteras. Cruzar Nicaragua, llegar a Honduras y luego de Honduras cruzar a Guatemala, que veíamos precisamente las imágenes. Esto en la frontera de Guatemala y luego de pasar Guatemala, llegar a México para comenzar a subir y en todo ese tiempo pasando el riesgo de ser de que su vida pueda perderse producto de estas bandas que trafican a personas teniendo que pagar miles y miles de dólares a funcionarios corruptos y con terror en cada uno de estos pasos. Veamos brevemente lo que está pasando ahora mismo en el Darién gracias a Diario de Cuba. Gracias. 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 Y la duda es para estos venezolanos sabemos que la gran mayoría no va a contar con el apoyo de alguien que va a pasar con ellos. Van a entrar, van a seguir el camino, van a entrar de manera ilegal al territorio de los Estados Unidos y luego se entregarían para aplicar a sus casos de asilo. Son miles que están en esta incertidumbre y yo sé que hay muchísimos de ustedes que me siguen que me están dejando sus mensajes que me están dejando sus comentarios que han pasado por esta selva. Cada uno de ustedes tiene una historia. Cada uno de ustedes ha pasado por estos empobrecidos pueblos de Colombia y Panamá y luego en toda esta ruta por Centroamérica y saben a lo que me refiero. Saben del peligro. Saben que incluso lo que cuesta comprar estas botas o comprar las capuchas que incluso le vendían a 10 dólares para el agua es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte y que evidentemente desde aquí estamos siguiendo. Yadira dice, Daniel, es cierto que se dice que en noviembre van a cerrar. Mira, Yadira, vuelvo y repito, yo no me llevo por especulaciones y ustedes tampoco deberían llevarse por especulaciones. ¿Quién dice que va a cerrar en noviembre? Cuando yo le hago esa pregunta a cada una de las personas que me escriben me dicen, no, lo dice, lo leí en un mensaje, en un grupo de WhatsApp o lo leí en un Telegram o lo leí porque alguien en un video de TikTok lo hizo. No, no, no. No se lleve por eso. Cuando se vaya a anunciar y cuando se diga, aquí lo estaremos diciendo, pero hasta el momento no propaguemos falsos rumores porque eso es lo que es un falso rumor. Hasta el momento todo está igual. Todo sigue igualito para los cubanos. Dice Marcos Domingos, Daniel, yo crucé el Darío en esa selva es un lugar muy peligroso. Yo lo crucé rápido de Necoclía, Capurganá en solo tres días y medio desde Capurganá hasta Bajo Chiquito y de allí Bajo Chiquito vi cubanas violadas y muchos haitianos muertos dentro de la selva. Es un camino terrible. Dice Margarita, estuve una semana dentro de la selva sin palabras. Momentos muy duros que no se olvidan y eso es lo que están pasando ahora mismo decenas de miles de personas que están buscando la frontera de los Estados Unidos y en el caso de los venezolanos se preguntan ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar ahora con esta nueva directriz, con este nuevo programa que ha salido? Bueno, ¿qué va a pasar con los venezolanos? Van a ser expulsados. Esa es la nueva directiva que hay. Gracias a todos los que llegan, gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión.